hola hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal autos gadgets y más soy ángel de la garza y te mando un gran saludo desde monterrey nuevo león méxico en esta ocasión hago este vídeo ya un poco tarde de hecho son las 12 20 de la medianoche del día 11 de mayo hago este vídeo de manera informativa para si tienes alguna duda respecto al auto que va a salir en el red line club el club para miembros del rlc de hot wheels tengas en claro ciertos puntos los cuales te ayudarán ayudarán a adquirir esta pieza bueno la pieza es un mustang r mustang r y vamos a verlo miren como lo encuentras te vas a hot wheels collectors y ahí está ese es el coche faltan 10 horas con 39 minutos vamos a ver algunos detalles de este coche que la verdad está muy muy bueno pero es una nueva modalidad que ha puesto en marcha hot wheels rlc porque pusieron esta nueva modalidad bueno porque hubo muchas quejas como todos saben este 2021 hot wheels collectors vendió muchas membresías no sabemos cuántas pero deben ser alrededor de entre 80 y 100 mil membresía las que se vendieron y pues muchos no han alcanzado a comprar las piezas que han salido a venta así que las quejas no se han hecho esperar muchos están peleando con hot wheels queriendo pues adquirir las piezas que han salido así que hot wheels escuchó y sacó algunas piezas como este mustang el cual podrán comprar todos los que tienen la membresía así es escuchaste bien si tú tienes una membresía de este 2021 tú puedes adquirir este mustang que estás viendo en la imagen es un mustang modelo 93 cobra r vamos a ver más información al respecto para que tú lo tengas en cuenta mira aquí lo vamos a traducir el español aunque la verdad es que el español que se traduce no es tan exacto aquí te puedes dar cuenta de algo muy interesante este como dice y es exclusivo del rlc el modelo 93 la venta iniciará en 10 horas con 38 minutos dice durante nuestras ventas nota de reserva es posible que se le dirija a la sala de espera como en cualquiera de las ventas la venta inicia mañana a las 11 horario del centro de méxico o más bien hoy martes 11 de mayo a las 11 de la mañana horario del centro de méxico y termina el miércoles a las 9 perdón terminé el día 13 el día 13 de mayo a las igual a las 11 de la mañana es decir tú tienes todo el martes 11 todo el miércoles 12 y hasta el jueves a mediodía a las 11 de la mañana para comprar esa pieza ahora exclusivo de rlc limitado membresía 1 por membresía pero no texto muy muy importante disponible para enviar el primero de mayo de 2022 toma en cuenta esto porque la pieza te la van a cobrar pero a partir del primero de mayo de 2022 es cuando van a enviarte la pieza mira vamos a ver la historia completa vienen los datos del carro la letra r significa de race o de carreras fue un coche que dice y fue creado en muy pocas piezas la mayoría se quedaron con coleccionistas y bueno eso es lo que vamos a obtener ten en cuenta por favor que se te va a entregar hasta mayo si tú vives en méxico probablemente este esta pieza te va a llegar hasta junio de 2022 así que tienes que tener mucha paciencia además del dinero para tenerlo ahí detenido porque pues el dinero va a estar ahí detenido vamos a verlo en imágenes la verdad que la pieza vale la pena está muy bonito puedes ver los rines de cinco rayos en la pintura por supuesto que es espectra flame los vidrios son tintados en color gris estos son modelos en 3d es decir la pieza todavía no está hecha por eso es que ponen fotografías pero bueno es lo más cercano a la realidad ahí tiene su cobra aquí la puedes ver su cobra representativa ahí está el frente el trasero lo más bonito de esta pieza es que se le abre el motor entonces ahí puedes ver las calcas o los tampos que trae el motor está muy muy bonito el color como te digo es spectra flame de hecho ahí están las características apertura de cofre rojo espectra flame logotipos el cuerpo es tipo zamak los rines los cristales teñidos de color humo y el interior dice que es negro con detalles pintados en gris viene en blister es decir no viene en acrílico viene en blister la venta como te digo inicia mañana a las 11 de la mañana o perdón es que todavía ando pensando que es lunes inicia hoy martes 11 de mayo a las 11 precisamente de la mañana horario del centro de méxico y termina el 13 de mayo igual a las 11 disponible sólo para miembros del rlc si tú tienes tu membresía tú vas a alcanzar el precio 24 dólares con 99 centavos 25 dólares a esto debe de sumarle las taxas que por lo regular es el punto 08 así que para que lo tengas en cuenta de hecho mira vamos a hacer la cuenta es 25 dólares 25 por punto 08 son alrededor de 27 dólares más el envío que son también otros 6 dólares entonces 27 más 6 son 33 33 33 en pesos mexicanos si vas a hacer con envío a eeuu deben ser alrededor de 680 700 pesos si va a ser con envío a méxico ten en cuenta que te van a cobrar extra como 20 dólares es decir que la pieza te va a costar entre 1100 y 1200 pesos ya puesta en méxico para que tú lo tengas en cuenta a la hora de tener el dinero listo para comprar esta pieza límite es uno por membresía si tú tienes una membresía vas a alcanzar uno ahora si tú tienes más membresías por ejemplo 5 membresías nada más se permiten 5 por hogar o sea esa dirección nada más van a poder llegar 5 piezas recuerda estos coches todos vamos a alcanzar todos los que tenemos membresía vamos a alcanzar nada más lo que vimos en la página anterior tenlo muy en mente se surten a partir del primero de mayo de 2022 primero de mayo de 2022 vamos a ver los comentarios que ponen eso es increíble gracias jesús este es el pedido anticipado gran paso adelante reserva y límite de uno por cuenta gracias rlc por escucharnos realmente realmente espero que este método se pueda replicar para la mayoría si no para todas las versiones de rlc en el futuro en lugar de la venta flash montada por boots finalmente puedo comprar un rlc este año gran trabajo bueno esos comentarios les voy a dar mi opinión personal no pienso o no no quiero imponerla pero cuando tú compras hot wheels del rlc la verdad la mayoría pensamos en el valor de reventa que estos van a obtener seamos sinceros por ejemplo la drag la drag bus la candy stripper costó igual 36 dólares 37 dólares y ahorita esa pieza no baja de 4000 pesos mexicanos es un gran valor de reventa pero esta pieza en especial este mustang yo estoy seguro que no va a pasar de 800 900 pesos aquí en méxico porque porque van a ser más de 80 mil piezas si 20 mil que es lo que han sacado últimamente son demasiadas bueno 80 mil 100 mil piezas olvídense va a ser demasiado entonces no van a agarrar el valor de reventa entonces muchos que están peleando querer tener piezas de rlc la verdad es que lo hacen pero para revender entonces aunque ahí en los comentarios dicen al fin nos escucharon pues si está bien todos van a alcanzar pero va a ser una pieza que no va no va a aumentar su valor por lo pronto ahorita no quizás dentro de 5 o 6 años puede ser que suba su valor pero recuerda muchos o todos los que tenemos esa suscripción vamos a tener cochecito así que no va a ser una pieza tan deseada o tan peleada como los anteriores rlc eso tenlo muy en cuenta espero que este vídeo te sirva que te ayude a ver porque había muchas dudas respecto a este coche cuando lo van a entregar cuántas piezas son bueno ya sabemos que son piezas ilimitadas lo entregan a partir del primero de mayo de 2022 cuesta en pesos mexicanos alrededor de 700 pesos si lo compras con envío a eeuu si lo compras con envío a méxico es alrededor de 1100 a 1300 pesos depende ahí lo que te cobran de impuestos así que bueno la pieza está muy buena ese mustang la verdad es que si saliera en acrílico ilimitado a 20 mil esa pieza se iba a ir a los cielos pero bueno no va a pasar eso porque todos vamos a tener nuestra pieza debemos de estar contentos porque todos vamos a tener esa pieza entonces pues vamos a hacer fila vamos a esperar la venta ahí está faltan 10 horas con 30 minutos por favor déjame tus comentarios qué opinas acerca de esta venta de este nuevo formato que está haciendo el rlc crees que haya perdido la exclusividad al sacar piezas así con alto tiraje bueno déjame tu comentario suscríbete al canal si no te has suscrito me ayudas mucho a crecer la comunidad no te cuesta nada el suscribirte y a mí me ayuda demasiado déjame tu like y nos vemos en el próximo vídeo gracias por visitar autos gadgets y más que tengas éxito en lo que hagas bye sabes que antes de concluir el vídeo me acabo de dar cuenta de esto por favor ve si no tienes la membresía vámonos aquí a más información y todavía todavía puedes comprar tu membresía aquí está mira cuánto te cuesta la membresía te cuesta 10 dólares la puedes comprar ahorita puedes poner dirección de méxico y comprar a las 11 comprar el mustang así que imagínate todos los que compran ahorita también van a poder adquirir su mustang miren ahí está bueno yo yo porque ya tengo membresía no me deja adquirir otra pero todavía puedes comprar la membresía te cuesta 10 dólares no incluye coche es solamente la membresía digital pero te permitirá comprar este coche tan anhelado este mustang ahora sí me despido soy Ángel de la Garza y que tengas éxito bye